Desde que se trate del jardín y de las matas, no importa que llueva, no importa que llueva. ¿Fácil cuidar cactus de Navidad o muy difícil? No, facilísimo, esos sí son facilísimos. Tiene una cavidad súper pequeña y un polinizador muy específico. Uy, se me cayó eso. Hay muchas. He ensayado a sembrarlos con distintas tierritas, con distintas, de distintas formas y no me dan. En pura capotico y a serrín. Qué belleza. Y mire esa toma que tenemos hacia allá, vea, ahí nos vamos a meter, pues, mis antreros. Yo dije, voy a ensayar en esa canovita y igual voy ensayando, vea, mire, no solamente ahí, vea, una piedrita, vea, con un rotico y metí un caticus, vea. No sé, como que me desestresa, me relaja. Yo por mucho, muy ocupada que esté. Sí funciona, no funciona. Sí, ella sí, para unas plantas funciona, para todo no funciona. Eso no es nada de tierra. No, eso es puro sarro picado y palo podrido, vea, esto es puro sarro, vea, pero ya... Albita, entonces venga, vamos a hacer un rápido recorrido. Y es en serio que caminamos, y bastante. Tenemos un jardín que está en medio de la montaña, del bosque, así que a usted le va a encantar. Sí, esa nube ahí está. Estamos caminando. Vamos a hacer un jardín que está en medio de la montaña, de la montaña, de la montaña, de la montaña, de la montaña. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Debe llegar a su aviso, hermano. Hola. Vamos a ver. 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 ¡Hola aventureros! ¿Qué más pues mi gente bella? Hemos llegado a este hermoso jardín, recorrimos la montaña por ustedes y es en serio que caminamos y bastante, venimos a un jardín que está en medio de la montaña, del bosque, así que a usted le va a encantar, mire qué belleza ese panorama que tenemos atrás. Vamos pues para adentro que nos están esperando toda la familia y un montón de personitas que nos han acogido con tanto amor que nos han estado acompañando en esta aventura paisajística. Aquí de entrada tenemos este bejuco, hermoso, la verdad mis aventureros no recuerdo el nombre, los he visto en varias ocasiones, inclusive en el jardín botánico, es una planta preciosa y miren su flor, tiene una cavidad súper pequeña y un polinizador muy específico, ¡ay se me cayó! Hay muchas, y ella entra ahí para poder entonces polinizar todas las estructuras que hay allá adentro. Mis aventureros y aventureras, está lloviendo en este momento, esto es clima frío, estamos en el municipio de Urrao, esto es vereda Pavón y de verdad, arriba, arriba en la montaña, así que disfrútese cada segundo de este video. De paso por la entrada de este hermoso sendero hacia la casa tenemos ese hermoso San Joaquín y con la planta esta que les decía, que no recuerdo el nombre, pero mira aquí se ve mucho más clara, está hermosa, divina. Tiene pues una morfología espectacular y unos vellitos por aquí y si fuera de hablar de plantas, mis aventureros, aquí nos quedamos, pero hay que avanzar, hay que ir al plato fuerte, así que venga pues. Estamos acercando al lugar que todos esperamos y estoy seguro que usted va a quedar encantado con esta bella persona que nos va a hablar de sus consejos tradicionales campesinos. Esta es la verdadera casa campesina de raíz pura. El tamaño de ese cactus impresionante, nunca lo había visto en esa dimensión, está tan vejete que mire que ya tiene algunas estructuras que les han empodado los brazos y ha brotado un nuevo follaje. Muy bonito, inclusive está dando frutos, está inmenso, eso es como un Mickey Mouse. Nos toca ir viendo entonces de a poquito lo que se nos vaya por ahí entonces atravesando y la que no, nos cuenta por favor que le hubiera encantado ver en el video si de pronto lo vio lejitos, se nos puede estar escapando, pero todo lo hacemos con mucho cariño. En esta parte de acá nos empieza a recibir unos hermosos cactus de navidad y mire la diversidad de colores y el cuidado que tienen estas plantas son increíbles. Lo mejor es que son unos truquitos, unos secretos, unos consejos súper sencillos, cualquier persona los puede poner en práctica, así que no se pierda ese video. Mis aventureros, ¿sabe qué? Aquí hay visitas, entonces vamos a aprovechar todo este público, vamos a ver que hablemos más de plantas. Esto es parte pues como del jardín de Albita, vamos a ir avanzando porque ahorita ya nos va a acompañar al recorrido del jardín que ya tiene alrededor de su casa y esto es parte también de lo que tenemos acá. Mire, una hermosa colección de cactus, de suculentas y por aquí están eso dando piecitos, hijitos a todo el que se acerque. ¿Qué le parece esos hermosos cactus? En serio, es que son increíbles. Y algo que nos llama demasiado aquí la atención mis antureros, no sabemos cómo han subido tantas plantas por acá, porque es que esto está muy lejos, gente. Esto está muy arriba y aquí es donde uno realmente se da cuenta que nosotros en la ciudad tenemos todo a la mano. Jardín hermoso para que usted se motive. Vea, por allá está Alba dándole cariño a las plantas. Familia, hemos llegado ahora sí a una parte muy importante y es a hacer el recorrido con Alba. ¿Cómo estás? Muy bien y sí. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora, por invitarnos. Esto está muy lejos, ¿cierto? Sí, está muy lejos. ¿Y usted cómo hace para tener tantas plantas, para subir todas estas plantas acá al hombro, en bestia? Yo misma las reproduzco, o sea, si me regalan una plantica pequeñita, yo ya la cuido y ya de esas hago más cría y saco más plantica. Me fascinan, me queda muy poquito tiempo, pero a mí me fascina el jardín. O sea, que usted es todera. Sí, a mí me fascina. Paso por el río, traigo arenita para revolverle, los piquecitos de la leña. Si salgo para el monte, me fascina salir al monte, entonces traigo raícitas podridas, zarritos y ¿qué más? No, me encantan las matas. Albita, entonces venga, vamos a hacer un rápido recorrido por todas estas hermosas plantas, aunque yo quisiera que fuera lento, pero el tiempo ha avanzado. Y cuéntenos a ver estos hermosos anturios. Esto acá es como un santuario de anturios. Háblenos de ellos un poquito, de los cuidados, del sustrato, de cada cuánto riega, son de sombra, son de sol y todos esos consejitos que usted nos pueda dar. El agua sí, no les fallo con el agua, cada que puedo voy y traigo, como le digo yo, zarrito y palo podrido, en esos que los siembro. No me gustan los químicos para nada, para nada, solamente el agua, agua y estales pues como cambiando la tierra, ¿se me entiende? Cuando están, por ejemplo, muy apeñuscados, muy apretada la tierra, entonces yo los muevo, los deshijo, pues no sé, es como el amor a ellos. Les encanta mucho la sombra, la sombra también, la sombra les encanta, entonces yo por eso trato de traerlos a la sombra y no faltarles con el agua prácticamente. ¿Cada cuánto entonces los riegas? No, por ahí dos veces a la semana. ¿Ah, sí? Estos grandes pues, ya cuando son más pequeñitos y más, más poquita el agua, por ahí cada ocho días, pero así, dos veces a la semana los riego. Altamente agradecidos por que usted nos comparta hoy tanta sabiduría sobre las plantas y yo no voy a dejar de repetirlo en el video, es que estamos muy lejos y que ese amor por las plantas en usted esté tan arraigado, ¿eso viene de dónde? De familia, ¿por qué tanto amor por las plantas, esa pasión? No solamente las de flores, sino las de hoja también y no sé, como que me desestresa, me relaja. Yo por mucho, muy ocupada que esté, yo saco el hogarcito para mover, para mover una matica, para sembrarla. O sea, yo no tampoco tengo época de sembrar las matas. O sea, que vos no pones en cuenta nada. No, que la menguante quede, en fin, no, cada que yo tenga tiempo de una mata. Si yo salí al cafetal y por allá me encontré un mosguito, un palito podrido, ese palito podrido lo traje y yo, ¿esto me sirve para sembrar esta mata o me sirve para sembrar aquella? ¿Qué le parece? Yo no, no tengo pues tiempo definido para sembrar la mata. Eso es puro, pero entonces está bien podrido, ¿sí me entendió? O sea, ya se ha descompuesto mucho. Eso ya, eso está muy descompuesto, ¿sí me entendió? O sea, que eso no es nada de tierra. No, no, eso es puro sarro picado y palo podrido, vea, esto es puro sarro, vea, pero ya podridito, podridito, sarro bien podrido. Y mire ya como, o sea, a usted no le choca caricial esa tierra. No, vea, mire, vea, mire, esto es puro palo podrido y sarro, vea. ¿Qué? Palo y sarro y ya le revuelvo un poquitico de arena. Eso es lo que, en eso es que yo lo siembro. ¿Para qué la arena? Para que no se me apelmase, para que no se me apelmase la tierra o el sarro, eso. Ayuda a drenar. A drenar la tierra, para que me lo ayude a drenar. Usted dice, esto es tierra, esto no es tierra, vea. Eso es puro ya podridito, vea, puro sarrito picado. ¡Qué belleza! Miren, vea, y arenita y palito podrido, vea, eso es puro sarrito, en eso es que yo lo siembro. Hermoso. Y todo eso, que me ayude con la humedad cuando hay mucho calor. Ah, qué bien. Entonces todo este mosguito es para que me ayude con la humedad. Albita, de verdad, esto se ve increíble, hermoso. ¿A vos quién te ha enseñado tanto de jardinería? No, yo misma he aprendido y hago mis experimentos y me salen. Por ejemplo, yo ensayo a sembrar una mata con un tipo de tierra y veo que con esa no me funciona. Entonces yo la cambio y digo yo, no, con esa me va a funcionar. Les admiro demasiado porque es que ustedes en el campo no tienen cursos, no tienen nada. Ustedes aprenden. El mismo campo les va enseñando, la misma planta les va hablando, ¿cierto? Así es. Increíble, qué hermoso, mis aventureros, es poder llegar a una casa esta tan tradicional y tan hermosa donde uno aprende de tantas cosas sobre estos hermosos seres vivos. Albita, ¿cómo te ha ido con los cola de marrano? Por ejemplo, esos sí están más complicados porque he ensayado a sembrarlos con distintas tierritas, con distintas, de distintas formas y no me dan. Por ejemplo, ensayé a sembrarlos con buñiguitas y el lecho podrido y a serrín, lo que saca uno de la madera y no, no me están funcionando así. Entonces ahí los estoy volviendo a cambiar, a sembrarlos en el palito podrido y sarrito picado y ahí sí me están como otra vez recuperando. Acá vemos también en este pasillo unas hermosas plantas de veraneras, selenitarias, o curasado le dicen, también como un coleo, ¿cierto? Veraneras, sí, sí. ¿Y qué tal los cuidados de esas plantas? Esas sí son más sencillos, el cuidado, esas sí les encanta mucho, la buñiga. ¿Buñiga de vaca? La buñiga de vaca. ¿Qué tal es eso? ¿Mito, realidad? ¿Sí funciona o no funciona? Sí, ella sí, para unas plantas funciona, para todo no funciona, pero entonces por eso le digo yo, yo siempre voy experimentando, entonces si veo que a esta le sirvió la buñiga, entonces no le voy a echar a los anturios porque a los anturios no me les gustó la buñiga. Y a ella las experimenté con el palo podrido y el sarrito picado y no les gusta, les gusta la buñiga. Yo siempre las arreglo con buñiga. Este sector acá está muy lindo y vemos que también hay orquídeas, pero vemos mucho anturio, muy exótico y pequeñito también. También, yo de todo me gusta, pequeñitos, grandes, de todo, de todo. Yo soy fanática de mis matas y de toda clase, por eso usted ve de toda clase de matas porque yo todas las matas me fascinan. Hace cambalaches, compra, cómo las consigue, usted misma las va reproduciendo, porque es que es una cantidad alarmante. Con las amigas y, como le digo yo, vienen las amigas y me dicen, ay, yo no tengo de este, regálame de este y yo te traigo de tal que no tengo, entonces así hago. Y yo también las reproduzco, me encanta también sacar las semillas de los anturios y yo misma reproduzco las matas. Alba, ¿qué tienes acá? A ver, uno diría, no hay balcón, de pronto no es el corredor, pero es que como estamos en el monte. A ver, la ubicación de estas hermosas suculentas acá y vemos que están hermosas, preciosas, háblanos un poquito de ellas. No, las suculentas, pues, más que todo les encanta la sombra, están fresquitas, entonces, como acá es, hay veces hace tanto sol, entonces yo por eso las saco aquí debajo de estos árboles, ahí las meto, a ellas les encanta ahí. Entonces, la idea es tenerlas ahí mientras organizo más allá y las voy a colgar todas allá donde tengo todas las suculentas. La pongo en una parte y yo veo que ahí les gustó, entonces yo sigo poniendo ahí, yo así aquí les gustó, entonces yo ahí las voy dejando y las voy cultivando ahí. Vas identificando esos gustos. Voy identificando dónde les gusta la mata. Allá tengo un árbol donde meto todas mis orquídeas, donde meto muchas, a pesar de que el tanto verano, el verano me las ha acabado mucho, pero sin embargo conservo muchas todavía. Yo sí quiero que veamos acá un poquito. En este tiempo no están muy florecidas, pero sí, yo me entengo por todo eso. Acá están todas las orquídeas de alba, realmente están en tronquitos de arbolitos. En materas. Sí, que ya están en proceso de descomposición, en materas, mejor dicho, esto es un lugar acá espectacular, muy natural. Sí, todo es natural porque yo no utilizo químicos para nada. El cuidado de las orquídeas, difícil, fácil, ¿qué opinas? No, para mí pues fácil por la temperatura, porque como es tan frío, a ellas siempre les gusta mucho la humedad y en el verano me las acaba mucho porque como el sol, esto es tan frío acá, cuando hace el sol, el sol es muy fuerte. Yo en el invierno vuelvo y la recupero. Bueno, Albita, y el tema del sustrato, ¿qué nos recomiendas para el cuidado de las orquídeas, para poder que estén bonitas, verdecitas, para que den muchas flores? No, más que todo el palito podrido, en palito podrido es que yo la siembro. Eso es todo. Sí, una raicita y que la raicita lleve palito podrido o si es en una vasijita, que la vasijita esté llenita de palito podrido, es lo que yo utilizo. Y acá son puras las suculentas. Y eso, como lo hablábamos ahorita hace un ratico, es como un invernadero de suculentas, ¿cierto? De suculentas, sí. Sí, igual estoy mejorándolo. Cada día le voy mejorando un poquito más, lo voy organizando, porque como le digo yo, el tiempo que me queda es muy poquito, pero me fascinan las matas y yo le saco el tiempo donde no lo haiga, lo saco. A mí me fascina. ¿A vos quién te dijo que sembraras eso aquí tan bonito? No, yo, la idea mía, y yo dije voy a ensayar en esa canoita, y igual voy ensayando, vea, mire, no solamente ahí, vea, una piedrita, vea, con un rotico y metí un caticus, vea. Mira, gente, esto como se ve hermoso. Ah, lo que es la creatividad de las personas. Vea, esta es otra piedrita con un rotico encima. Estas piedritas me las traigo del río. Paso por el río, las veo distintas, y yo esta es para sembrarme una mata, vea. Meto los caticus, mire, vea. Vea, qué belleza, Alba. Este es el verdadero campo colombiano, y uno por aquí sí encuentra es de todo, sinceramente. Por ejemplo, por acá. Estas bellas bandas, ¿qué? Estas son las que huelen tan rico, ¿cierto? Sí, ellas huelen muy rico, de mantener diario florecidas, y eso les fascina la ceniza del fogón. Ah, sí. Les fascina la ceniza del fogón y los piquecitos de la leña. Utilizar ceniza. También para la ceniza. Y los carboncitos que deja la leña, eso también es muy importante para las orquídeas y para que florezcan. Los carbones, esto se lo revuelve al capotico, al palo podrido, y eso es, pues a mí me funciona. Unas de Venus. Calaveras. Calaveras, unas cucarronas. Cucarronas. Y mira esa chiquitica de allá tan hermosa, esa varita amarilla. Ah, sí, esa es hermosa. Increíble. Esa es hermosa. Esta es la famosa orquídea y que tres pelos. Vale acá. Ya vamos para la tres pelos. Vamos a grabar primero esta hermosura. Mi niño. Albita, porque esto no nos lo podemos perder. La flor de esta apenas está abriendo. Qué hermosura, ven y yo la enfoco acá bien. Esa apenas está abriendo. Esta florece en la punta, míreme, vea. Ah, qué belleza. Y ella se llena. Qué hermosa, no, te comentenos por aquí, no nos podemos perder eso. Míreme, ella se llena de esta florecita, mía. Ella se llena y es hermosa, ella florece. Y cuando está el sol son rojitas. Qué hermosura. Míreme, mire qué belleza por la sombra. Ah, adentro lo tengo, pero no está bien lindo. No, pues no. Porque a este le encanta mucho la sombra, el pudre. Sí, ahí se ve que es. Míreme, vea una de la misma que miro allí, pero vea, esta está más entera. Eso aquí hay de todo, gente, en este hermoso campo colombiano. Estas son las cunas de Venus. Ay, cómo florecerán de preciosas, ¿sí o no? Usted siembra en cualquier coquita, cualquier contenedor. En cualquier coquita y en cualquier. Están sembradas en puro piquecito de la leña, allá donde parto la leña para cocinar todo ese piquecito. Yo lo hago en pila y cuando está en pudre se lo voy echando. Cuando ya está más bonita me la voy llevando. Yo la voy ubicando, o sea, donde yo veo que ya les va gustando. Y ese bronce está lindo, vea. Sí, es muy difícil, pero bueno, yo me lo voy ubicando. También lo siembro en puro capotico, piquecito podrido y agua, el bronce. Sí, en eso utilizo. En puro capotico y aserrín. Qué belleza. Y mire esa toma que tenemos hacia allá, vea. Ahí nos vamos a meter, pues, mis aventureros, para que usted observe la belleza. ¡Ah! Mera elegancia. No, es que por donde uno quiera hay plantas. Por donde usted quiera hay plantas, por donde usted mire. Muchas gracias, de verdad, Albita, por este recorrido. Y una, mi aventurero, para que usted vea esto tan hermoso. ¿Fácil cuidar cactus de Navidad o muy difícil? No, facilísimo. Esos sí son facilísimos. Les encanta mucho la agüita. Y ya en cualquier tierrita, donde usted quiera, meterlos, ahí pega. Y cualquier hojita se me daña. Y yo llego y la meto ahí en una materita. Y ya después hago más materos. Porque las amigas me visitan mucho. Entonces, yo les doy maticas pegadas. Y así tengo para regalar. Venga, pues, para acá, Albita, no me moje más. Voy a intercambiar. Da gusto uno entrar acá. Donde empezamos. Sí. ¿Sí o no? Familia de Aventura Paisajística, esto ha sido todo por el día de hoy. Albita, mil gracias. Con agua y todo. Nos mojamos un poquito, pero completamente agradecidos. Mucha humildad, mucha sencillez, mucha sabiduría de plantas. Y, por favor, un consejito más. ¿Qué le diría usted a toda esta gente que nos está viendo? Con mucho gusto, que Dios les pueda compartir, con mucho gusto. Y ahí tienen, pues, mis matas y mi casa a la orden. Muchísimas gracias. Ay, perdonan el rastrojero, porque hay mucho rastrojo también. Pero, bueno, mucho amor, más que todo con mis matas. Sí, eso es lo que más se ve aquí. Mucho amor. La casa tan sencilla, tan humilde, pero tetiaíta, colmadita de amor. Colmadita de amor, sí. ¿Cierto que sí? Bueno, y yo sí quiero que usted le diga a los aventureros, que no me vayan a regañar después. Que vea que le hizo mojar. No, estamos aquí contentos bajo la lluvia. Sí, estamos contentos bajo la lluvia. Desde que se trate del jardín y de las matas, no importa que llueva. No importa que llueva. Albita, invítelos entonces a que se vean el video, por favor. Que no se lo pierdan. Bueno, yo los invito a que vean el video de mi casa, de mi jardín. Y espero que les haya gustado. Nos encantó. Nos encanta. Pues a mí me encanta, a mí me fascinan mis matas. Y que pongan en práctica todos los consejos. Que pongan en práctica todos los consejos. Todo el mundo nos cultivamos las matas lo mismo. Y como les digo, yo hago experimentos y me salen. Nunca uso químicos para nada. Cero. Cero químicos. Albita, muchas gracias. Y mis aventureros, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido desde acá con Albita. Y algo muy importante. Por favor, déjele su saludito a Albita. Deje su comentario, deje su saludo. Desde qué parte del mundo nos ve para Alba. Y qué tal le pareció el jardín de ella. Por favor, despídete entonces. Chavito, fue con mucho amor. Y siempre a la orden. Está mi jardín a la orden para que quiera. Comparto con el que quiera mi jardín. Nos vemos en un próximo video, mis aventureros. Bye. Gracias.